Sonas de descanso que la dejaron aquí, trabajando para esta fiesta. A todos, muchas gracias. Eduardo Balaker, contento y feliz de haber compartido un año más. Se va, se va Rodinho Iturrante. Ahí está el cálculo. Vamos a empezar. Estamos emocionados. Rodinho Iturrante. Un campeón, un finete de los buenos. Que juega con todo el medio. Con la rodilla. Y está tiempo, tiempo de que se haga. Para Rodinho Iturrante. Tiempo de la fiesta. ¡Bravo, bravo, buena! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡El aplauso de la crema! ¡Bien! ¡Ay, la buena, buena! ¡Espentacular! ¡Buena, buena, chaquete! ¡Alguien pasa el caballo! ¡El Daniel González! Para que dé la vuelta a Donador, por supuesto. ¿Y qué dice usted con una? A ver, torresista, que sea.